Como hemos dado a conocer, anoche en el estado de Jalisco falleció la señora María Eugenia Llamas Latusita, inolvidable por el papel que realizó en diversas películas durante la época de oro del cine mexicano, algunas de estas al lado también del primerísimo actor Pedro Infante. Esta tarde sus restos son cremados allá en Jalisco y dentro de unas horas sus restos serán trasladados aquí a la ciudad de Monterrey. La actriz María Eugenia Llamas Latusita murió en la ciudad de Zapopan, Jalisco a la edad de 70 años. Un paro cardíaco le sorprendió mientras dormía en la tarde del domingo en esta casa de la colonia Ciudad de los Niños. Dormida, dormida, fue un paro causado, ¿por qué? No sé, solo Dios sabe. Era la época de oro del cine mexicano y en ella María Eugenia Llamas, con tan solo cuatro años de edad dejó huella al interpretar a Latusita en la película Los Tres Huastecos. La pequeña de rubias trenzas era hija del coyote, uno de los tres hermanos que personificó el inmortal Pedro Infante. Participó en más de una decena de películas al lado de figuras como Sara García, Blanca Estela Pavón, Joaquín Cordero y Silvia Derbez. En 1964 dejó la capital del país, sitio donde nació, para establecerse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí se casó con el también actor Rómulo Lozano, con quien procreó tres hijos. Y desde que llegó a Monterrey ella se sentía muy regia. Ahí tiene a sus amigos queridos y entrañables, obviamente a sus hijos, a sus nietos. Latusita vivió los últimos cuatro años en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El pasado viernes llegó a Guadalajara, Jalisco, con la intención de establecerse y así estar cerca de su hija. Todos tenemos luego una tusita, un tusito en nuestra casa. Siempre tenemos un niño, una niña en casa que está moliendo, papá, mamá, tengo sed, mamá. Y eso va a ser inolvidable, inolvidable. Y pues para mí, ¿qué les puedo decir? Mi mamá fue más que la tusita, ¿no? Los restos de María Eugenia Llamas fueron cremados la madrugada de este lunes. Sus cenizas serán llevadas a Monterrey, Nuevo León, en donde la familia realizará los ritos funerarios. Allá planean un evento público para que admiradores acudan a darle el último adiós. A quien interpretó al entrañable Tucita, le sobreviven tres hijos y tres nietos. Iram Espinosa de Los Monteros, Noticieros Televisa.